Hola, buenas tardes, soy Luis Fernández, soy el cocinero de Carrefour y os voy a explicar cómo funciona el food truck en la vuelta. Como os explicaba, este es el food truck de Carrefour y ahora os voy a explicar un poco cómo funciona. Y lo que hago yo aquí en el food truck es hacer productos de proveedores de Carrefour. Traen los productos de cada zona que estamos porque Carrefour está comprometido con los proveedores de cada zona. Entonces, lo que hacemos es coger esos productos, elaborarlos y dar a degustar a todo el mundo que viene. Pues el tema del food truck es una novedad que instala Carrefour este año por primera vez en el tema de la vuelta. Es una novedad que está teniendo una gran acogida por el show cooking también que desarrolla el cocinero en directo y en este caso pues tiene la gran aceptación que estamos que estamos viendo. Ese binomio de Carrefour más sus proveedores locales que le aportan una calidad final al producto mucho más elevada. En ese sentido y con la Vuelta ciclista a España nos sentimos compañeros en unos objetivos comunes que es el poder divulgar la cultura gastronómica, el producto auténtico y de una calidad excelente.